El Papa Francisco recibió este viernes en el Vaticano a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. El encuentro, particularmente largo respecto a los concedidos a otros mandatarios, tuvo lugar en la biblioteca privada del Pontífice. Se trata de la primera audiencia oficial que el Papa argentino concede a la presidenta socialista, que se define agnóstica. Durante la visita analizaron la situación de América Latina, con particular interés en algunos desafíos que atañen al continente, como la educación, la paz social o la visita de Francisco a Chile en 2016. Los dirigentes también abordaron el espinoso asunto del aborto, ya que la Iglesia Católica chilena ha manifestado en varias ocasiones su preocupación por el proyecto de despenalizarlo en ese país. El sábado Bachelet inaugurará la 29ª Conferencia de la FAO y viajará a Milán para visitar la Exposición Universal. Además de Italia y el Vaticano, la gira de la mandataria por Europa la llevará también a Francia y Bélgica.